Leonardo Silva Revisorio 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 vengo a hablarles de aquel momento cuando damos nuestro tiempo y lo hacemos gratuitamente. Damos sin esperar nada a cambio, damos sin querer una remuneración económica a cambio de la entrega que estamos haciendo y les hablo del voluntariado. Y para eso tenemos que cuestionarnos de qué hablamos cuando hablamos de voluntariado. ¿Qué significa esa palabra que quizá tanto la escuchamos en nuestras vidas? Por un lado nos damos cuenta que en el mundo existe una multitud de definiciones. Parecería como que en los diferentes países o la literatura, la historia, no nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es la definición concreta del voluntariado, pero para partir esta exposición yo tomo dos en particular. La primera de ellas es la definición establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que nos habla de tres criterios fundamentales para poder definir cualquier acción dentro del marco del voluntariado. La primera de ellas es que el primer requisito, el primer criterio es que la acción debe darse de forma completamente voluntaria, es decir, no tiene que haber una obligación ni legal, ni por contrato, ni por un requisito académico para que yo decida emprender esa acción. El segundo criterio es que no debe existir ninguna motivación o espera de remuneración económica a cambio. El voluntario sin duda se mueve o no se mueve por fines lucrativos, sino más bien por una esperanza que lo motiva a trabajar para que aquellas injusticias quizá que la indigna cambien. Y el tercer criterio es que la acción tiene que ser en pro del bien común, ya sea beneficiando a una persona a una causa, pero ajena a la vida familiar o personal de la persona que está emprendiendo la acción voluntaria. Y la segunda definición que traje probablemente es la primera que aparece cuando googleamos en la web voluntariado y que es la que nos da Wikipedia, que nos habla de un trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre. Ambas definiciones son bien concretas y tienen varios puntos en común, pero yo me pregunto, ¿eso es suficiente para evaluar el efecto que causa el voluntariado en nuestras sociedades, no solo acá en Paraguay, sino en América Latina, en la región y en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que hay una necesidad de pensar en un nuevo concepto de voluntariado que vaya más allá de la simple caridad, un concepto de voluntariado que vaya más allá de la relación que muchas veces damos con aquellas personas que quizá les sobra tiempo y lo hacen porque simplemente no tienen otra cosa más interesante que hacer en la vida. Una necesidad de repensar y revalorizar en nuestra sociedad este fenómeno que se está dando y está creciendo en los últimos años, que es el voluntariado, y principalmente entendiéndola como la oportunidad que le da a la sociedad de ejercitar la renuncia a nuestras individualidades para construir colectividad en un mundo profundamente individualista que nos incita a mirarnos el ombligo y seguir caminando para adelante. El voluntariado es una herramienta fundamental para ejercitarnos en la construcción de colectividad. El voluntariado nos enseña el concepto de la gratuidad. También bajo un modelo de éxito donde quizá entendemos que somos más exitosos en la manera que podemos hacer más dinero, el voluntariado nos enseña que no, que el éxito está dado más bien por las potencialidades que tengo para poder incidir en el desarrollo de mi entorno. Una ruptura de paradigmas de prejuicios, un nuevo concepto del modelo de éxito. Y en tercer lugar, yo creo que el voluntariado también en sociedades como las nuestras, Paraguay y América Latina, donde nuestras democracias todavía están en un proceso de gestación y consolidación, el voluntariado es bien entendido como un mecanismo de participación ciudadana, donde la juventud o los diferentes grupos etarios tienen la oportunidad de ocupar espacios para incidir en su realidad y de esta manera aportar al fortalecimiento de la democracia. Juventud y voluntariado. Sí, hay una estrecha relación. Si bien el voluntariado no es una acción propiamente de una determinada franja etaria, podemos notar que en los últimos años hubo un creciente interés del sector de la juventud por prácticas voluntarias, por diversos motivos y eso tiene una explicación lógica directa. Quizá los jóvenes disponemos de más tiempo para dedicarlo gratuitamente. Quizá también la juventud es la etapa en la vida, en los seres humanos, donde apostamos a nuestros ideales, a nuestros sueños, nos las jugamos, nos lanzamos quizá sin pensar tanto. Entonces, si sentimos una injusticia, una indignación, nos sentimos motivados a accionar y reaccionar inmediatamente. Y en Paraguay en los últimos años sí hubo una creciente participación en los diferentes espacios, organizaciones, grupos de apoyo, etc. de voluntariado en el país. Y habiendo analizado y habiendo hablado de todas estas definiciones, de los efectos que podría conllevar el voluntariado en nuestra sociedad, yo creo que es oportuno cuestionarnos cuánto incide verdaderamente en nuestra realidad. Pero no cuánto incide subjetivamente en lo que yo puedo creer que genera para el desarrollo económico-social en el Paraguay o en el resto de América Latina, sino que ver la posibilidad de poder cuantificarlo. ¿Se puede cuantificar el voluntariado o no se puede cuantificar? Hay quienes afirman que cuantificar al voluntariado quizá tentaría contra sus fines más esenciales o la motivación, ya que el aporte que da la voluntariado muchas veces es cualitativa al aporte a la cohesión social, al bienestar, a la conformación de sociedades más armoniosas quizás. Pero yo creo que es un lindo ejercicio poder pensar en cuánto aporta al Producto Interno Bruto de la Nación las acciones voluntarias que se emprenden día a día. Desde mi experiencia, no solo en Un Techo para mi país, pero en muchas otras organizaciones, hay voluntarios que dedican sus vidas constantemente a trabajar en las zonas más vulnerables, y hay un montón de proyectos que se llevan adelante gracias a la decisión y la elección y la acción voluntaria que hacen miles de jóvenes y adultos y personas en el mundo. ¿Y cuánto será que incide esto en el Producto Interno Bruto? Hay varias estimaciones. La UNICEF estima que en el 2000, 10 millones de voluntarios vacunaron a más de 550 millones de chicos, y el producto que se estima que se generó de esa acción está alrededor de los 10 mil millones de dólares. En sociedades avanzadas se estima que el voluntariado quizás abarca cerca del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto será que aporta en Paraguay? No sé, pero sería una linda pregunta para hacernos. La verdad es que no existe una cifra exacta, pero sabemos que día a día el número va creciendo y hay más personas que apuestan a dedicar su vida voluntariamente a trabajar en función de las realidades que nos tocan vivir. Y ahí me voy un poquito a mi experiencia desde un techo para mi país que en los últimos tres años más de o cerca de 15 mil voluntarios, de todas las edades, porque no solo, si bien fueron mayoritariamente jóvenes, también hablamos del voluntariado corporativo, de las empresas que se han sumado, participaron de diferentes acciones voluntarias logrando la construcción de más de 2.500 casas en los asentamientos más precarios del país. Y el valor no solo es cuantitativo, que podemos calcularlo en un X número de horas destinadas, que podemos traducirlo también a X millones de guaraníes destinados en mano de obra para la construcción de las casas, el valor va mucho más allá de eso. La oportunidad de vincularse con una realidad y la oportunidad a través del voluntariado para los jóvenes es de cuestionarnos nuestro rol, no solo como universitarios, sino también como profesionales en la sociedad, buscando construir una nueva visión país que vaya más allá del modelo de éxito que conocemos y el individualismo que la sociedad nos impone día a día. ¿Y qué nos cuenta el mundo? Bueno, el año pasado se presentó uno de los primeros informes en materia de voluntariado a nivel mundial del PNUD, donde se estima y se indica que el voluntariado está incidiendo significativamente en el desarrollo económico y social de los diferentes países. El voluntariado como herramienta, como arma nacional, y yo me cuestiono, ¿podemos considerar desde este nuevo concepto el voluntariado como una herramienta para poder trabajar en el contexto nacional que tenemos como país, donde casi el 50% de la población vive en situación de pobreza, con un déficit de prácticamente 800.000 viviendas, con los problemas que tenemos en la calidad de la educación, el acceso a servicios? ¿Cuál será el valor que día a día están otorgando los voluntarios y si podemos realmente impulsarlo, no solo a través del acompañamiento de políticas públicas, sino que también a partir de la revalorización del voluntariado desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, desde las universidades, con programas verdaderos de responsabilidad social que puedan contribuir al desarrollo del país? Y yo creo que sí, pensar en una generación voluntaria en Paraguay no creo que esté muy lejos, depende de todos nosotros, los que estamos acá y los diferentes sectores de la sociedad. Y para ir terminando la presentación, algunas conclusiones y desafíos en materia de voluntariado en el país. La primera conclusión es bien sencilla y directa, que es que voluntarios podemos ser todos, todos los que estamos en estas salas sentados. Es una cuestión de elección. Es decir, yo decido invertir mi tiempo gratuitamente en función a las necesidades que puedo identificar en mi país. Y esa es la primera conclusión que podemos sacar. La segunda, y es más un mensaje también para los jóvenes, de no tener miedo a dar gratuitamente nuestro tiempo, no tener miedo al fracaso, no tener miedo a romper con aquellos esquemas que la sociedad nos ha impuesto a través de los años. No somos más exitosos en la manera que llenamos más los bolsillos de plata. Somos más exitosos en la manera que somos capaces de contribuir al desarrollo de nuestra nación. En tercer lugar, el desafío que tienen las universidades, también con un modelo educativo bastante individualista. El desafío que tienen apoyar el voluntariado como mecanismo de participación ciudadana, como una opción para los jóvenes de inversión del tiempo e involucrarse en las problemáticas sociales del país, y no a través de programas de extensión universitaria que dan créditos por asistir a un seminario o ir a llevar un vaso de leche a una comunidad, sino con programas reales. Que tengan una visión en el corto, mediano y en el largo plazo. Finalmente, el apoyo que podemos dar desde el país, todos nosotros, desde la ciudadanía en general, para apoyar e impulsar el voluntariado como una herramienta fundamental para lograr el desarrollo económico y social en nuestro país. Hablando de ideas, dejar los conceptos viejos de lado, animarnos a romper el molde y pensar de nuevo. El mundo hoy en día necesita eso. Necesita que pensemos de cero. Conceptos completamente nuevos, algo que no existe. Entonces, animarnos a pensar fuera de la caja. Y, por último lugar, y la última conclusión de esta ponencia, 10 minutos, creer. Creer, 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 y no dejar de creer que las cosas pueden cambiar en nuestro país y que pueden cambiar a través de la acción que cada uno de nosotros podemos emprender. Y concluyo con una frase de Bernardo Klicksberg, que es, bueno, el gurú también de la responsabilidad social empresarial y padre de la gerencia social, que nos deja un cuestionamiento. ¿No será hora de revisar la visión convencional sobre el voluntariado y pasar a una visión realista que permita explorar sus potencialidades y movilizar esta fuerza latente que se ha manifestado con frecuencia, con tanto vigor y masividad? Yo dejo la pregunta al auditorio y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!